Pasaron al mar del tan, punto al chan, punto al chan, besito y llevo un eco a poco de San Mayan. Pasaron al mar del tan, punto al chan, punto al chan, besito y llevo un eco a poco de San Mayan. Pasaron al mar del tan, punto al chan, punto al chan, besito y llevo un eco a poco de San Mayan. Pasaron al mar del tan, punto al chan, punto al chan, besito y llevo un eco a poco de San Mayan. Pasaron al mar del tan, punto al chan, punto al chan, besito y llevo un eco a poco de San Mayan. Pasaron al mar del tan, punto al chan, punto al chan, besito y llevo un eco a poco de San Mayan. Pasaron al mar del tan, punto al chan, punto al chan, besito y llevo un eco a poco de San Mayan. Pasaron al mar del tan, punto al chan, besito y llevo un eco a poco de San Mayan.